¿Qué es la movilidad sostenible? Lograr una movilidad sostenible requiere, además de políticas públicas que la incentiven, de estrategias que permitan que los ciudadanos se apropien del cuidado del medio ambiente. ¿Qué es la movilidad sostenible? En aras de cumplir con esta tarea, el gobierno creó la Ley 1811 de 2016 que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte y desde 2017, decretó un IVA diferencial del 5% para los vehículos eléctricos y un cupo para importar 3.000 unidades. Por ejemplo, el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad VIAIL, Alejandro Maya, sostiene que estos sistemas de transporte no despegan o funcionan a medias. En su lista aparecen Bogotá y Medellín como las zonas donde más se han enfocado en esta tarea, aunque falta ajustar medidas para su implementación. En Cali, Pereira y Cartagena van a paso lento, ver radiografía. Explica que esto debe ir de la mano del cuidado del medio ambiente y la salud, y cita lo que pasa con el aire en el Valle de Aburrá y la capital del país. En Colombia mueren cada año 10.527 personas por enfermedades asociadas al aire, lo que significa un costo de 12 billones de pesos anuales, según el Departamento Nacional de Planeación. Para Maya y el experto en movilidad Germán Prieto, entre las estrategias, se debe a unar esfuerzos entre los gobiernos para enfrentar fenómenos como el mototaxismo, llevar a cabo la renovación del parque automotor del país, impulsar el uso de la bicicleta y construir infraestructura como ciclorrutas, zonas de carga para vehículos eléctricos o parqueaderos, temas que serán analizados durante el foro Ecomovilidad, un cuento bien pedaleado, que organiza el colombiano y que será mañana, desde las 8 de la mañana. En el Museo de Arte Moderno de Medellín. Un informe de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos, muestra que carga y pasajeros son los segmentos que más han envejecido entre 2015 y 2017. El exdirector de la agencia, sostiene que el proceso de chatarrización es una tarea en la que no se debe ceder, pues permitirá que ingresen vehículos nuevos. Esta estrategia ha sido criticada por los transportadores, quienes cuestionan que, les bajan el precio a los vehículos y ha estado envuelta en hechos de corrupción identificados como el, cartel de la chatarrización. Este es uno de los fenómenos que más llama la atención de los consultados, pues, según Andemos, en la actualidad hay 8 millones de motocicletas movilizándose. Para Maya y Prieto, el caso tiene una estrecha relación con unos sistemas de transporte que no funcionan. Los usuarios prefieren adquirir una moto porque es más económico. La red de ciudades como Vamos, indica que en 11 municipios del país el transporte individual, sigue ganando espacio frente al transporte público, pues el parque de motocicletas creció 233% en los últimos 10 años. Germán Prieto, experto en movilidad, sostiene que las estrategias de transporte sostenible funcionan con mayor eficacia en las ciudades intermedias frente a las grandes. Cita, por ejemplo, Montería, donde lograron aumentar la infraestructura de ciclorrutas e incentivaron el uso de la bicicleta y se aventuraron a legalizar el mototaxismo, como estrategia para desincentivar el uso del transporte particular. Periodista nacido en Calarcá, camino entre Antioquia, Caldas y Quindío. Periodista nacido en Calcá, camino entre Antioquia, Caldas y Quindío.